La mayoría de los ciudadanos en San Luis Potosí desaprueba el aborto, y esto lo dejaron claro a sus diputados locales, quienes en el actual periodo de sesiones determinarían si se hacían o no cambios legales encaminados a permitir el aborto antes de las 12 semanas de gestación. El día llegó. En sesión ordinaria virtual, la mayoría de los legisladores rechazaron por improcedentes las modificaciones propuestas. Durante la discusión, la diputada de Morena, Angélica Mendoza, afirmó que si bien con anterioridad apoyaba los cambios legislativos a favor del aborto, su opinión ahora era distinta por dos razones. La primera es que en un foro que organizó escuchó la explicación médica de que el desarrollo del sistema nervioso de los embriones comienza a las tres y media semanas y no a las doce como ella creía. Y la segunda es que escuchó a quienes le dijeron para ser diputada y llevar su voz al Congreso de San Luis Potosí. Ellos, los ciudadanos, le externaron que se oponían a que se relajaran las leyes para permitir el aborto antes de las doce semanas, por lo que la diputada Mendoza dijo que sería el portavoz de sus representados. A nosotros no nos eligieron para que seamos la voz de todos los ciudadanos. Y en ese sentido, mi distrito dijo que no, querían que se aprobara el aborto. Y en ese sentido también pues estamos votando a favor del dictamen. Y bueno, también que quede bien claro que a mí nadie me convenció, ningún diputado me habló para convencerme. Es que me informé tanto con el foro, con algunas pláticas con algunos abogados, algunos médicos. Y bueno, repito, solamente soy la voz del noveno distrito. Muchas gracias. Soy Sonia Domínguez Ramírez. Yo influyo.